La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta Iwasi es el resultado de una lucha histórica para acceder a la educación superior intercultural y comunitaria. El 2 de agosto del 2018, mediante su ley de creación, se convierte en la primera institución de educación superior de carácter público, intercultural y comunitario, fortaleciendo así el sistema de educación intercultural bilingüe. Como Universidad Intercultural, reconocemos, valoramos, promovemos y potenciamos los conocimientos y sabidurías de las nacionalidades y pueblos indígenas, que son los destinatarios prioritarios de este proyecto educativo. Valoramos y potenciamos los conocimientos y sabidurías ancestrales, lo que permite a los estudiantes aprender en, con y para la comunidad. Nuestra propuesta educativa está basado en los cuatro saberes, saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Orientados a fortalecer conocimientos diversos, fortalecer el sentido de pertenencia, desarrollar habilidades y desarrollar la conciencia de sí mismo. En mayo del 2021, iniciamos con 60 alumnos para la carrera de Lengua y Cultura. Hoy en día, hemos incrementado exponencialmente el número de alumnos matriculados. Asimismo, nuestra oferta académica ha ido creciendo a medida con las siguientes carreras. Lengua y Cultura Agroecología y Soberanía Alimentaria Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico Gestión del Desarrollo Infantil Familiar y Comunitario Economía Social Solidaria y Comunitaria Comunicación Comunitaria y Nuevas Tecnologías de la Comunicación Turismo Rural Sostenible e Intercultural Saberes Ancestrales Gestión Comunitaria del Agua Y Pedagogías Interculturales y Etnoeducación Somos la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Trabajamos día a día para aportar a la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural que permite el reconocimiento pleno de la diversidad de los pueblos, las nacionalidades, sus lenguas y culturas Somos Amauta Iwasi, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas